Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Tu Señor has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Muéstrame Señor el camino de tus leyes y yo lo seguiré con cuidado. Enseñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. la voluntad del Señor. Gracias por ver el video.